Ahora sí tenemos un acceso a nuestra comunidad, como se merece, debería de ser esta comunidad. En ese sentido, recibamos con fuerte palmas a nuestra primera autoridad del Distrito de Nuevo Coro. Adelante, Ingeniero Edwin Casto Más Leque. Bien, agradecer a Dios Todopoderoso por darnos la vida, por darnos salud, por estar presente acá. Cada uno de nosotros. Señor Alcalde del Centro Poblado de Tanciri. Señor Presidente de la Directiva Comunal de Tanciri. Autoridades. Señor Subprefecto de nuestro Distrito. Funcionarios de la Municipalidad que me acompañan. Regidores, regidores de nuestra Municipalidad de Nuevo Coro. También veo funcionarios del Gobierno Regional de Banca Belica. Hermanos de Tanciri, tengan ustedes muy buenas tardes. Reciban un abrazo fraterno a nombre mío y a nombre de nuestra Municipalidad. El día de hoy, el 21 de septiembre, es un día muy importante. Estamos haciendo la entrega de una obra que con bastante cariño, con bastante sacrificio, hemos logrado su financiamiento. Me recuerdo, el año pasado, como hoy, hemos puesto la primera piedra. Exactamente, ha pasado un año de nuestra gestión y estamos acá viendo la obra. Yo sé que con bastante dificultad, pero como personas quizás racionales e inteligentes, hemos solucionado todos los problemas que se han presentado dentro de la ejecución de la obra. Quizás nos hubiese gustado entregar más antes, anteriormente, pero por el tema de las lluvias, las dificultades que hemos tenido, nos hemos demorado. Pero, el día de hoy, gracias a Dios, estamos entregando nuestra obra. Es una obra que va a ser para el desarrollo de acá, de la comunidad de Transiri y todos sus barrios. Con estas vías de articulación se busca, pues, mejorar, comunicar a cada comunidad, a cada barrio, llegar más rápido la accesibilidad y que los precios también sean baratos, pues. Año pasado vimos cómo estaba la carretera, justamente pasaban por acá, por la laguna, y nuestros carros, pues, a veces ya no podían pasar. En ese sentido, hemos visto toda esa necesidad y hoy, pues, se está haciendo realidad, se está cristalizando. De verdad, es un trabajo arduo de parte de los regidores, de parte de todos los funcionarios. Agradecerle a la empresa que ha ejecutado la obra por cumplir con todos los componentes de acuerdo al expediente técnico. Quizás me dirán, la obra estaba mal. Efectivamente, puede haber algunas deficiencias, pero, pues, en el camino hemos superado. Pero ahora la obra está quedando al 100% bien y ahora, pues, tienen que hacer lo uso, el mantenimiento con cada uno de ustedes. No vayan a pensar que la obra ya está lista, lo vamos a abandonar. Una obra se mantiene justamente, pues, cuando todas sus obras de arte, tanto las cunetas, las alcantarillas, estén libres para que el agua pueda fluir. Nosotros, de igual forma, la empresa tiene plazos para que presente su liquidación de la obra. Una vez que liquide, vamos a hacer el cierre del proyecto. Y después de ello, vamos a solicitar su incorporación en la carretera vecinal que está a cargo de la Municipalidad Provincial de Bancabélica a través del IBP, el Instituto Vial Provincial de Bancabélica. Ahí vamos a solicitar, pero para ello, pues, va a requerir un tiempo, un trámite. Y nosotros, pues, hasta ello tenemos que estar manteniendo nuestras carreteras a través de una faina. De nuestra parte, vamos a seguir gestionando para que tenga cada año su mantenimiento rutinario. En ese sentido, agradecerles a todos por ese apoyo, por ese compromiso que todos hemos demostrado durante esta etapa de la ejecución de la obra. Y, por supuesto, también más adelante se van a venir más obras. Vamos a anunciar, hemos presentado proyectos, lo que es de las jochas al programa Sierra Azul. Ellos ya nos han autorizado 11 jochas. 8 jochas para Tamopata y 3 jochas para acá, la localidad de Tanciri. Entonces, ya hemos enviado el acceso. Ese es el principal convenio que nos pide para que se puedan financiar esas cosas. Entonces, esos proyectos también ya se van a hacer realidad este año. Y posiblemente, pues, también al siguiente año, estemos inaugurando más proyectos para el beneficio de acá, de la localidad de Tanciri. En ese sentido, felicitarles a cada uno por estar presentes el día de hoy acá. De nuestra parte, seguimos trabajando con la voluntad, con esa fuerza, con esos ánimos para seguir adelante. Dios y la población nos ha encomendado para cumplir nuestra gestión los cuatro años y lo vamos a hacer seguramente con el favor de cada uno de ustedes y con el favor de Dios. Más bien, muchas gracias por estar presente acá, a cada uno de ustedes. De nuestra parte, siempre vamos a estar apoyando, conversando con las autoridades, con toda la población. y para seguir adelante. Muchas gracias. Nuestra actividad, en el nombre de Dios, en el nombre de todos, que la obra sea, pues, duradera, que sea para siempre. Vamos a devolar nuestra placa, por favor, señor presidente. Vamos a seguir en la quinta, por favor. A la una, a las dos y a las tres. Gracias. Bueno, tenemos acá nuestra placa y obra, mejoramiento del servicio de transitabilidad vial interurbana en Tanciri, con código de ruta 111, del distrito Nuevo Foro, de la provincia del departamento de Bancabalica. Siendo como alcalde y mi persona, el ingeniero Edwin Alberto Casto Monrique, como regidores, va a quedar esta placa el señor García Fariana Rogelio, Torres Alagia Matilde, me voy a apoyar con Lucio Narciso, Benito Pomas, Neida Soledad, Fariana Agente Arrinda, Cristina. Estoy en el año 2023-2026 y felicitaciones para todos. Aplausos. De dar conformidad a esta importante obra y el rompimiento de champán correspondiente a cargo de nuestra primera autoría. Una vez más, con la veña de nuestro Dios, vamos a romper nuestro champán, pues es como señal para que nuestra obra, como decía al inicio, sea para siempre, pues, idea a la población el uso adecuado de nuestra vía, que va a ser en beneficio para toda la población. A ver, por favor. A ver, la cuenta de la regresiva. Tres, dos, uno. Ahora sí, el corte, por favor. El corte de la cinta. A ver, agarren, señores, autoridades, por favor. Señor presidente. Vamos a dar apertura, como nombre, puente Incañán, para hacer el uso. A la una, a las dos y a las tres. Listo. Ahora sí podemos pasar. Muchísimas gracias. A ver, a fuertes palmas, el reconocimiento de nuestras autoridades. Muchas gracias. Aquí nomás, aquí nomás, por favor. Nos ponemos un ratito. Vamos a tener las palabras también de un hijo residente. Gracias. A ver, vamos a tomar una gaseucita, por favor. Con todo el mundo. ¿Qué ha ejecutado esta obra? Sabemos muy bien los que vivimos, los que hemos palpado aquí, cuántas dificultades han tenido. Sabemos desde la intervención de la Contraloría. Y también quiero decir las cosas como son. La intervención de la Contraloría, sabemos muy bien de dónde viene. Sabemos muy bien, a pesar que esta obra se estaba realizando en una ejecución, sabemos muy bien cómo iba a terminar esta obra. A pesar de eso, pusieron trabas en el camino, en la ejecución. Ingeniero Edi, no, por favor, pedir de antemano, como me antecedió a lo que es otro de los hijos residentes, siga con el mismo trabajo en todos los centros poblados, en todos los anexos. A lo menos, sabemos muy bien, en Transiri nosotros te respaldamos. Y solamente pedir, por favor, de manera encarecida. Uno de tus promesas era lo que es esta carretera, este acceso. También, por favor, recordarle que aquí sufrimos bastante lo que es de la señal telefónica, en esta zona. Viabilizar, por favor, ese sueño también anhelado durante todo este tiempo, durante todos estos años, le agradeceríamos. Una vez más, muchas gracias, mi participación. A cada un de ustedes, muy buenas tardes. Las palabras, efectivamente, nuestro hermano, quien hace el uso de la palabra, reconoce y valora este trabajo. Efectivamente, los que sufren, los que saben hacer gestión, conocen cómo es el trabajo. De ninguna manera nuestro señor alcalde va a bajar las guardias. No se va a desanimar, porque nuestro señor alcalde tiene un corazón de Cristo. Las cosas que vienen, no interesa. Fortalece, en ese sentido, nuestro señor alcalde está bien fortificado, va a seguir trabajando en beneficio de toda la población, a nivel distrital, ese es el compromiso de nuestra autoridad. Creo que también va a ser el uso de la palabra, nuestro hermano, también nos recibamos con fuerte palma. Bien, bien, en primer lugar, agradecer a nuestro divino Todopoderoso por permitirnos estar acá reunidos en esta nueva reunión tan importante. En segundo lugar, señor alcalde del distrito de Nuevo Joro, ingeniero, hasta más rique, cuerpo de regidores que nos acompaña, cuerpo de funcionarios de nuestra municipalidad distrital de Nuevo Joro. Asimismo, nuestro señor alcalde de Centro Poblado de Tansiri, plana de regidores también que están acá presentes, nuestro señor presidente de la directiva comunal, con todos sus miembros correspondientes, y de igual forma nuestros visitantes, por este aniversario de nuestro Centro Poblado de Tansiri, aquí presentes, de los diferentes lugares. Comuneros y comuneras, ante todo, muy buenas tardes con cada uno de ustedes. El quien habla es hijo residente, un tansirino que ha radicado desde su niñez, y toda una vida trajina por estos lugares. Si bien es cierto que en aula viene cada año por el tema del aniversario, y siempre estamos visitando a los familiares que vivimos acá, y sabemos toda esta trayectoria de esta en nuestra carretera, toda su historia, y cuántos años hemos sufrido en este riachuelo, muchas veces con nuestros carros. Hoy en día tenemos una vía tan importante, y yo creo que con esta vía tan importante, vamos a mejorar nuestra organización a nivel de nuestro Centro Poblado. ¿Por qué lo digo esto? Muchas veces, por nuestros visitantes, nuestros comunistas, por el aniversario, ¿qué es lo que traemos? El deporte. Muchas veces no venían porque por tema de nuestra carretera no teníamos un buen acceso. En esta oportunidad tenemos una carretera con un buen puente, yo creo que es obra de nuestro señor alcalde. Si bien es cierto, una obra no es fácil. El quien habla también es, como dice, funcionario municipal, y siempre tiene un montón de problemas, pero hay que saber solucionarlo. Lo ha solucionado y acá tenemos una obra hecha realidad. Lo estamos inaugurando. Ya en adelante vamos a transitar a nosotros, los comuneros, toda la población. En ese sentido, ingeniero, felicitarle por esta obra tan importante. Usted ya lo manifestó. Va a haber más obras. Yo sé que cuando haya esa confianza, cuando haya ese compromiso de trabajar por tu pueblo, salen más cosas. En ese sentido, agradecerle al cuerpo de regidores, siga adelante, y mucho éxito en esta gestión. Nada más, Nicolara. Muy buenas tardes, con todos. Muchísimas gracias a las palabras de nuestro hermano, hijo, co-presidente, profesional. Efectivamente, yo creo que todos contentos al inaugurar esta importante vía. Seguidamente, tenemos también la participación, el saludo de nuestro exalcalde del Centro Polar de Tanciri, nuestro hermano Bernardino Poma, quien también va a hacer luces de la palabra. Recibamos con fuertes palmas a nuestro hermano Bernardino. Bien. En primer lugar, doy gracias al señor y a la seguidora. Quiero saludarle a toda la población en general y presentes, amigos, especialmente al señor alcalde del distrito de Nuevo Foro, el señor presidente de la comunidad campesina de Tanciri, el señor alcalde de Centro Poblado, y al señor Soperfecto y funcionarios que están presentes de la gestión, que se han preocupado para cristalizar esta carretera. Luego, señor alcalde, por mi parte, agradezco bastante la preocupación de usted con todos sus planos regidores y además había, como antes se dio, había dificultades o trabas, pero en este momento, señor alcalde, siga adelante, con pasos firmes, sin desmayar, porque hay personas, hay que verdaderamente no quiere que usted, que pueda avanzar un paso, si no quiere una persona de repente que puede atrasar una enemistad con uno o con otro. Pero, señor alcalde, por mi parte, siga adelante. Y esa es toda mi palabra, por mi parte, yo soy un comunero activo de esta comunidad. Gracias. Muchísimas gracias. Las fuertes de palmas, señores, para cada uno de ustedes. Ahora sí, hay que repartir la graciosita, pues, chapa con quichos, señor alcalde.